Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 8 de febrero y usted ya está viendo el título en pantalla Barajando el mazo 2. Preguntándonos, ¿habrá una jugada de la oposición? Si usted nos sigue pacientemente, hace una semana, también nuestra columna la titulábamos Barajando el mazo. Y cerrábamos esa columna señalando que el oficialismo había jugado sus primeras cartas cuando abiertamente echando por tierra con todo tipo de especulación puso en juego todo su tridente, su primera línea echando además de lado con las versiones que hablaban de adelantamientos en algunas jurisdicciones que las va a haber pero no en las que se señalaba como en la provincia de Buenos Aires y puso en juego esa primera línea que es el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenio Vidal y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, por eso hay que preguntarse cuál va a ser la jugada de la oposición ahora y en lo inmediato. En la semana que pasó, la baña a Dixit. Sí, no, so, ni se diferenció de masa y señaló que cualquier decisión en materia de candidatura recién la tomaría mediados de año. Pero más allá de las aspiraciones de los dirigentes, la vida sigue. Por eso en esta jornada, en nuestro programa, tomamos tres puntos, tres temas en tres entrevistas. Uno con el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, con quien nos preguntábamos si con los próximos aumentos de marzo y junio se va en parte o qué parte se va a compensar de lo que perdió el poder adquisitivo o la jubilación en 2018. Y además, señalábamos cuáles son los temas pendientes que hay después del caso blanco en la Corte Suprema con los consecuentes costos fiscales que puede tener. Con el economista Aldo Abram, con una frase que también habíamos acuñado hace una semana en nuestro programa, nos preguntábamos si esta Pax Cambiaria es el preámbulo de que se van a ir alineando los planetas en favor del oficialismo en coincidencia con la fecha del comicio presidencial. Y en cuanto al contexto global, tuvimos un diálogo con Álvaro de la Madrid que ha formulado muchas publicaciones en materia de corrupción y en particular, haciendo punto, en Venezuela y en América Latina hablamos de lo que él considera democracias disfuncionales o yo le señalaba lo que se da en mencionar, cleptocracias. Venezuela es un caso aislado o también es como venimos señalando desde que estalló esta nueva etapa de la crisis venezolana un punto en el cual convergen los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Todos estos interrogantes y sus respectivas respuestas en los diálogos que mantuvimos con Eugenio Semino, con Aldo Abram y con Álvaro de la Madrid en tres notas que ya se encuentran en nuestra página web. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.